¿Qué estuvieras haciendo? Lo mismo, música latina. En realidad, la elección de hacer una bachata surge desde hace casi cuatro años. Ha sido un proceso largo, un proceso que llevamos viviendo desde el 2010 aproximadamente. Yo no pensaba visualizarme como solista en un escenario. Lo podía imaginar, mas no lo podía materializar. Y platicando con un compositor y productor que quiero mucho, que es Carlos Lara, un día me dijo, oye, bueno, ¿por qué no has pensado en hacer tu disco de solista? Le dije, claro que lo he pensado, pero no me atrevo a dar el paso todavía. Y me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una propuesta? ¿Qué te gustaría cantar? Y le dije, a mí lo que me encanta es la música latina. Le dije, claro que lo he pensado, pero no me atrevo a dar el paso todavía. Y me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una propuesta? ¿Qué te gustaría cantar? Y le dije, a mí lo que me encanta es la música latina. yo quiero estar en un escenario bailando, cantando, divirtiéndome, cantándole al amor, a la vida, y me gustaría muchísimo poder interpretar temas de diferentes géneros latinos. Me dijo, bueno, ok, vamos a hacer algunas propuestas. Y empezamos a trabajar, y una de las propuestas que me compartió fue una bachata, que se llama Como Yo. Y cuando la escuché me gustó muchísimo. Así que lo que se hizo fue entrar a un estudio, la grabamos y se convirtió en una maqueta. Y esta maqueta fue la maqueta que le compartí a Alejandro Avaroa, a través de Carolina Palomo. Y así es como empezamos a trabajar, y así es como se materializó realmente este proyecto. Y empezamos desde entonces a visualizar un nuevo momento y una nueva etapa en mi carrera como solista, y abarcando distintos géneros latinos, como lo pueden escuchar. Realmente mi intención es poder compartirlo en muchísimos lugares, en diferentes países. Entonces, en este momento la fortuna es que puedo interpretar este tema todos los días a las 4 de la tarde en La Gata, porque es el tema principal, el tema de Vas a Querer Volver, que es mi tercer sencillo. Y posteriormente a esto, en cuanto termine la producción de esta novela, voy a poder tener el tiempo de hacer viajes a distintos países para seguir promocionando este lanzamiento de Eclipse de Luna Deluxe. El disco va a salir en Brasil, va a salir en Estados Unidos, va a salir en Colombia, y bueno, evidentemente en México este lunes 15 de julio ya está a la venta, y posteriormente seguirá editando para estar en otros países también.